A nombre de la Guardia Nacional Cristera y de todos los aquí presentes y de muchos otros que están unidos a este momento en oración, reclamamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y tomamos espiritualmente esta ciudad de México y el país entero para ponernos a los pies de Dios Padre por tu mediación santísima. Esta tierra bendita regada con la sangre de los santos mártires mexicanos se pertenece y esta toma que no pudieron llevar a cabo militarmente nuestros héroes, héroes y listeros la hacemos ahora nosotros espiritualmente y te nombramos nuestra patrona y soberana. Toma nuestros hogares y reina en nuestras familias y en nuestras ciudades, pisa la cabeza de la serpiente infernal y haz que por tu santa intercesión viva Cristo Rey en nuestro corazón, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, viva los santos mártires, viva los héroes cristeros, viva la Santa Iglesia, viva. Amén.